Hola que tal seguidores de mi canal Bueno, continuando con la saga de StarCraft Remasterizado Bajo el segundo capítulo A ver, estamos en el episodio 1 Sería la siguiente misión, ¿no? Estación del Remanso Estación del Remanso Vale Manzana Recibiendo transmisión Hey, ¿qué cuentas colega? Tengo a tus refugiados bien provistos y protegidos Si puedes evitar más sorpresas de nuestros amigos confederados Y podemos mantenerlos a salvo de esas criaturas No debería haber grandes sobresaltos Alerta prioritaria Organismos alienígenas desconocidos atacan la estación lejana Señal de auxilio activada a las 0658 Alertando al puertel general confederado de Tarzones Aguarde la transmisión entrante Ya hemos recibido la señal de auxilio de estación lejana Y nos encargaremos del problema Quédate y espera Te notificaremos si creemos que hay algo que debas saber Mierda Escucha Si esperamos a los refuerzos confederados Puedes olvidarte de esa estación Iré ahora mismo y haré lo que pueda Envía a algunos milicianos y salvaremos a esa gente Confía en mí Y vamos a ver Objetivos Erradica la infestación alienígena Reynor debe sobrevivir Vale Que gusto verlos chicos Es hora de patear algunos traseros Aquí Reynor Esto va a estar bueno La clave es que siempre tienes que estar Habla Jimmy Creando varios obreros ¿Listo? Es eterno Tienen que estar Listo señor Nunca dejes que los obreros dejen de trabajar Así la producción va a seguir aumentando Cuando tú digas Suena divertido A la orden ¿Qué mierda es eso? Parece que la tierra está viva Cuando tú digas Órdenes capital De inmediato señor Pese listo señor Entendido Habla Jimmy Suena divertido Esto va a estar bueno Pese listo señor Entendido Aquí Reynor Suena divertido Motivado y listo para salir Gracias por invitarnos Luego mostillas ensalados en esos búnkeres Acontece a mí los NEC A la orden Aquí Reynor Oh si Estas cosas llevan bastante tiempo aquí Pero podrían ser útiles ¿Quieres pronto? ¿Quieres pronto conmigo? Cuando tú digas No tenemos nuestras estructuras en el camino Vamos a seguir la ayuda Ese es listo señor Órdenes recibidas Copiado ¿Quieres pronto conmigo? Militares insuficientes Ese es listo señor Afirmativo A la orden Cuando tú digas Suena divertido De acuerdo Habla Jimmy Oh si Suena divertido De acuerdo Suena divertido Cuando tú digas Cuando tú digas Suena divertido Oh si Suena divertido Si señor Subimos de la producción Ok Y eso A ver Militares insuficientes El ramo de los soldados Vale Militares insuficientes ¿Quién es? Órdenes capitán Órdenes redividas ¿Quieres pronto conmigo hijo? Dame un blanco para disparar Se necesitan Tres depósitos de suministros De inmediato señor Afirmativo Copiado De inmediato señor Te voy a enseñar un grupo Cuando Vayas a Soldar un obrero Se necesitan Tres depósitos de suministros A crear una estructura ¿Quién es? Quieras que el obrero Regrese al mineral Automáticamente Después de haber creado Presionas La tecla shift Señalando Si soldar Señalas Mira como el obrero Solito se va a mineral Miren, miren ¿Ve? Tengo una Ahí ahora sí ¿Ve? Ya tenemos una shift La flechita O la letra La letra Que Una flecha hacia arriba Otra vez Otra vez Otra vez De inmediato señor De inmediato señor ¿Listo? Ese es listo señor Entendido De inmediato señor Órdenes capitán Sí señor Órdenes capitán De inmediato señor Órdenes recibidas A la voz A la voz El barco completado Esta droga hace que los obreros Los obreros Que ya los soldados Ataquen más rápido Ese es listo señor Gas besteno Insuficiente Por favor Al aceptarlo Gas besteno Insuficiente Órdenes capitán Sí Gas besteno Insuficiente Gas besteno Insuficiente Gas besteno Insuficiente O sea no tengo gas besteno ¿Qué es esto? Tabajo completado ¿Qué? Órdenes recibidas Entendido No puedo construir ahí ¿Quieres brujar conmigo? Estar conmigo ¿Quieres brujar conmigo? ¿Quieres subir la temperatura? ¿Quieres subir la temperatura? ¿Qué arda? ¿Qué arda? ¡Estoy conmigo! ¡Abre, JV! ¡Tiene un blanco para disparar! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡A qué mar se ha dicho! ¡Aí voy! ¡Sí! ¡Proceda, comandante! ¡Lo suficiente! ¡Estoy contigo! ¡Quieres subir una temperatura! ¡Abre, JV! ¡Proceda, comandante! ¡Qué hago! ¡Dame un blanco para disparar! ¡Andando! ¡Ven! ¡Abre, JV! ¡Abre, JV! ¡Aquí mar se ha dicho! ¡Ale, JV! ¡Ale, JV! ¡No, a dónde más! ¡No, a dónde más! ¡Qué carajo hicieron con ese centro de mando! ¿Quieres subir la temperatura? ¿A qué mar se ha dicho? ¡Estoy contigo! ¿Quieres subir la temperatura? ¡Habla, JV! ¡Oh, sí! Aquí, Raynor. Esto va a estar bueno. ¡Oh, sí! ¿Qué más? Recibiendo transmisión entrante. Algo así, Raynor. Al destruir una instalación confederada vital, tú y tus hombres han violado la ley colonial vigente. A partir de este momento, quedan todos arrestados. Es un héroe que suelta en sus armas. Y se entreguen pacíficamente. ¿Estás loco? Si no hubiéramos incendiado esa fábrica de mierda, habrían arrasado con toda esta colonia. Tal vez si no te hubieras tomado tanto tiempo para llegar. Mira, te lo pedí por las buenas la primera vez. No vine hasta aquí para hablar contigo. ¡Hijo Zorende! ¿Cuántas armas ahora? Supongo que no serías un confederado si no fueras un perfecto idiota. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta es el hijo maldito! Bueno. Y listo, artistadístico. Está muy bien. Muy bien. Hasta el próximo video, amigos. Vamos a comenzar el video. ¡Hijo de puta! ¿Por qué siempre hay que escuchar esto? Tengo que escuchar esto, por lo que. Porque estoy en charge, que es lo que. No parece que no hay buen tipo de razón. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Sleek roller! ¡Sleek roller! Looks like you mashed some poor fella's dog, Sarge. It's a zerglin, Lester. Smaller type of zerg. They'd be out this far unless... Oh, shit. I love you, Sarge. Were you? Yes. Erin Dollado,